Te gusta ir con unos y con otros y pasas de mí, te olvidas de mí, te la armas bien, con todos menos conmigo. Tus ojos son dos verdes bofetadas y los miro yo, me gritan que no y andas por ahí, con todos menos conmigo. Te gusta reír delante de mí, sigues en tu papel, eres sirena feliz y pierdes el control, con todos menos conmigo. He llegado a pensar, más de una vez, que burlarte de mí, te produce placer y buscas el amor, con todos menos conmigo. Pero yo sé que dentro de ti esa clase de amor no echa raíz y te sale mal, con todos menos conmigo. No me llames jamás, ni por error, no te pongas así, que llorar no te va, vuelve a tu soledad, con todos menos conmigo. Te gusta reír delante de mí, sigues en tu papel, de sirena feliz y pierdes el control, con todos menos conmigo. He llegado a pensar, más de una vez, que burlarte de mí, te produce placer y buscas el amor, con todos menos conmigo. Te gusta reír delante de mí, sigues en tu papel, eres sirena feliz y pierdes el control, con todos menos conmigo. No me llames jamás, ni por error, no te pongas así, que llorar no te va, vuelve a tu soledad, con todos menos conmigo. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.